Uff amigos, estos bocatas que nos estamos comiendo aquí en el Museo del Jamón con dos cañitas, son increíbles, esto no tiene precio Espectacular, se los recomiendo Un lugar muy confiable, muy acogedor en realidad Si, donde se pasa un rato diferente, miren el ambiente Wow, estamos aquí disfrutando muy bien Salud Bueno gente, nos encontramos aquí en el Museo del Jamón Estamos a punto de degustar increíble jamón ibérico de bellota Quédense hasta el final del video porque va a estar muy interesante ¿Qué pasa mi gente guapa? ¿Qué tal están? Cuéntenme cómo está la vaina Bueno, la vaina hoy amigos va a estar bastante interesante Hoy la vaina va a estar bastante interesante amigos Porque voy a llevar a Juan a comer una comida muy interesante aquí en Madrid Porque amigos voy a llevar a Juan a probar un bocadillo típico, verdad, de acá de España El cual es relleno con jamón ibérico Y es en un local muy famoso de acá de Madrid Que Juan lo ha visto pero no ha comido en él Es en el Museo del Jamón ¿Tú has comido alguna vez ahí Juan? No, aún no he tenido la oportunidad de comer cosas así Bocadillos aquí netamente que son tradicionales Digamos así porque mucha gente aquí come jamón ibérico El tipo de queso también que hay aquí Entonces yo creo que en ese museo vamos a encontrar queso y jamón Sí, queso y jamón Y vamos a decir que conseguimos un vinito o una cervecita Lo que salga Y que bueno, demos nuestras evaluaciones y percepciones sobre esta comida Estamos aquí llegando a Sol Juan está conmigo Y bueno, aquí viendo el panorama Muy bonito el panorama Una calle muy concurrida Sí, muy concurrida, de verdad que Bastante concurrida en esta hora del día Que ya son la una de la tarde Aquí vamos al Museo del Jamón Gente, Juan, que queda por acá cerca Justo allá al fondo a la derecha Nos queda muy cerca el Museo del Jamón Vamos amigos, acompáñennos Bueno, aquí con mi pana Juan Ya estamos muy cerca gente de llegar aquí al Museo del Jamón Algo que ha sorprendido Juan en estos días Fue que aquí en Puerta del Sol, verdad Hay un camión donde tú puedes donar sangre Justo Sí, allá no sé si lo ven Sí, ahí La campaña de la Cruz Roja Que es para donar sangre Hay mucha gente, según leí hace poco un artículo Que España y el Banco de Sangre está en crisis Y necesita muchos donativos de gente como el amigo José y yo Que los cuales voy a convencerlo A ver si más tarde nos vamos Nos metemos a donar sangre por la campaña aquí en Madrid Sí, muy buena iniciativa de acá de Madrid Esta recaudación para tener un banco de sangre en condiciones Juan, algo que te quería comentar y que de repente tú no sepas Es que la mallorquina, que es esta como una especie de pastelería Sí, pastelería tradicional Esa, pastelería tradicional Es muy reconocida aquí en Madrid Porque mira, incluso como puedes ver, mira La gente está haciendo coletivo para entrar y comprar ahí sus dulces Sus bocadillos Bocadillos Sí, o sea, bueno Pastelitos Pastelitos Sí, sí Es un pastelito Pero no dice bocadillos Sí, o no sé No hay bocadillos en realidad, tanto salados como dulces Pero aquí, bueno, no sé cómo le llamen aquí En la panadería En la panadería En la mallorquina Bueno, son como, sí, como pastelitos Pan aquí gente, viendo qué es lo que venden aquí en la mallorquina Esto como que son saladas napolitanas Napolitanas mixta, que es un pan relleno con jamón hueso Y topping de jamón cocido Aquí tenemos la empanada de pollo Pollo, leche de coco, leche evaporada, cebolla Empanada de bonito Empanada de bonito Esa es masa de hojaldre Este es postres salados, este lado Postres salados, a excepción de los roscones que tenemos Es la otra entrada, Juan, de la mallorquina Por esta parte, al parecer, no hay tanta cola No sé si es la salida Pero es una... Por el lado de allá hay bastantes tortas Sí, muchas tortas, dulces Ofrece una gran variedad Sí, en cuanto a dulces Mira, ahí por ejemplo Mira todo lo que tiene en exhibición Muchísimos postres, brazos gitanos Estos que están por aquí El rosco en relleno Sí, tartas Muchísimas Muchísimas postres, tío Esto no sé si qué será Es como una especie de... Sándwich Pan dulce Relleno con crema pastelera Algo así Algo así Algo así Gente, ya estamos aquí Ya hemos llegado Miren Queda justo allá El Museo del Jamón Donde vamos a ir a probar Los increíbles bocatas Estamos en la calle Mayor Bueno, ahí dice calle Mayor Sí, calle Mayor Aquí en este letrero Y allá detrás Miren Tenemos el Museo del Jamón Vamos a entrar Vamos a ver Esto está cerca A la calle Sol, ¿no? Sí, a la Plaza del Sol Puerta del Sol Sí, sí, muy cerca Hay muchísimos museos del jamón De esto, Juan Por toda la capital Sí, sí, he visto Sí, he visto Bueno, ahora vamos a entrar A degustar Acompáñenos Bueno, Juan Ya hemos llegado Mira toda la gran variedad, tío Que hay aquí de jamón En este museo Más o menos Yo creo que uno así Es que nos vamos a tomar A comer Junto con una cervecita O vino Vamos a ver Qué es lo que nos conviene más Y qué es lo que nos recomiendan Que es como lo más tradicional Que sea lo más tradicional acá Bastante apetecible Aquí en el Museo del Jamón Uno de los tantos museos Que hay aquí En la ciudad de Madrid Bueno, gente Ya estamos entrando Aquí al Museo del Jamón Miren la gran cantidad Que hay De jamones en el techo Wow Es increíble la cantidad de jamones Nosotros estamos flipando Amigos, aquí Con la cantidad de jamones Que hay O sea Mira cuánto Jamón Ibérico hay Jamón de todos De todo tipo Vamos a pedir Un bocata Con la cervecita A ver qué tal Bueno, gente Ya ordenamos Hemos pedido Un bocata De jamón Ibérico Debe Yo te voy a llevar O sea Vamos a probar Lo mejor que hay aquí De jamón En este museo De jamón Así que pues nada Vienes hasta el final De video Porque va a estar muy interesante Ha llegado la cervecita Amigos Gracias Muy amable Muchas gracias Uff Bien esto Gracias Amigos Vamos a probar Miren El bocadillo De jamón Ibérico De bellota Es lo mejor De jamón Que se puede probar Por acá Bueno gente Nos encontramos aquí En el museo Del jamón Estamos a punto De degustar Increíble Jamón Ibérico De bellota Quédense hasta el final Del video Porque va a estar Muy interesante Bueno Juan Salud tío Salud por el jamón Ibérico De bellota amigo Salud por el museo Del jamón Muy buenas Las cañitas aquí En el museo Del jamón Las cañitas Increíbles Amigos Sobre todo Que hoy Aprovechamos el sol Aquí en Madrid Juan Estás a punto Tío De probar el jamón El bocadillo Con jamón Ibérico De bellota Vamos a ver La reacción De Juan Aquí Inédita En Madrid Probando Un rico Bocata Si Vamos a ver Que tal Que tal Que tal sabe Ese jamón Ibérico De bellota Ese saborcito A jamón ahumadito Muy bueno Muy exquisito Exquisito Esto es lo mejor De jamón Aquí Muy bueno Gente Ahora Yo también voy a probar Aquí El jamoncito El bocadillo El moribérico De bellota Miren como se ve Amigas Esto es increíble Delicioso Muy delicioso Muy bueno Estamos tuitando Con el increíble sabor De jamón Ibérico De bellota Uff amigos Estos bocatas Que nos estamos comiendo Aquí en el museo Del jamón Con dos cañitas Son increíbles Esto no Tiene precio Espectacular Se los recomiendo Un lugar Muy confiable Muy acogedor En realidad Y lo que se pasa Un rato diferente Miren el ambiente Estamos aquí disfrutando Muy bien Salud Salud Y otra cosa Que tenemos que hacer mención Es que Aquí el muchacho Nos ha facilitado En la Mira Es como una muestra De paella Algo así Una mini muestra Miren Dentro de poco Lo va a degustar Dentro de poco Lo va a degustar Juan Porque como saben Lamentablemente Yo soy alérgico Y no puedo comer Nada de eso Pero Juan Lo va a degustar Y le va a dar Sus impresiones Me quedo muy colérico En realidad Muy triste Porque el amigo José No puede probar Está muy triste Porque va a tener Que comerse todo Él solo Y bueno Miren Esta es la paella Amigos Dentro de poco Juan Porque el amigo José Como ustedes ya saben Es alérgico A los mariscos Fue muy bravo Es una paella Tradicional Que bueno Antes de venir Aquí al país Yo investigaba mucho Acerca de la gastronomía De aquí Y bueno Yo sé que este es un plato Muy tradicional Aquí en España En la paella Tanto como también La tortilla de patata Que tienen aquí Que también es muy bueno Entonces en breve Voy a probar Lo que es la paella de mariscos Para la patita Para la musiquita ¿Cómo viene? No hace falta ni llamarla Bueno gente Juan le va a dar De aquí Le va a dar diente A la paella Y está desesperado Ya por Por Y está desesperado Es una paella En realidad Mixta Porque trae pollo Trae cerdo Trae carne Trae mariscos En realidad Es una paella tradicional Yo hice en algunas ocasiones Un curso de gastronomía Ya en Perú De los cuales hubo Un español que llegó A dictar una clase De paella Y que Bueno Él nos enseñó Que llevaba Muchos complementos Ya sea como Pollo Res Cerdo Y mariscos Que es lo tradicional Y bueno Es un plato bandera De aquí de España Digámoslo así Sí Un plato emblemático Sí Un plato bastante emblemático Y bueno Vamos a darle Curso Como dicen en mi país Bueno gente Ahora sí Juan Llegó la hora La verdad Juan Sí Yo creo que sí A ver Ahí está Con sus bonitos Su carnecita Sus mariscos Mamá dale curso En realidad Dale curso Sale bien Te ve que tal Buena la reacción Aquí El amigo Juan Hay que probar bien Como dicen en Perú Tranquilo No te voy a tragar Una segunda oportunidad Sí Una segunda probada Esto es muy delicioso Gente Muy rico Muy rico Muy apetecible Bueno Tenía días Que quería probar La paella En realidad No tuve la oportunidad Ni el tiempo Igual no podía haber venido Acá a Madrid Y querer conocerme Y yo decir Joder No voy a llevarlo A un sitio como esto No Yo tengo que llevarlo Lo he traído Y bueno Ya hemos hecho dos cosas El mismo día El bocadillo Y ahora la paella Y en realidad Como yo le comenté aquí Y bueno Le comento a los suscriptores Que también Yo cuando salí de mi país Bueno dije Yo tengo que conocer Este chamo ¿No? Lo tengo que conocer Porque a través del video Muestra bastante sencillez Muestra bastante hermandad Entonces dije Es un pana Decimos en Perú ¿No? De puta madre En realidad Disculpen la palabra Espero no decir Susceptibilidades a nadie Pero bueno Se concretó Lo conozco Y aquí estamos ¿No? Disfrutando de las cosas buenas Que nos brinda Madrid Van probando aquí La paella Van aquí haciendo Sus mezclas Pasando un poco De este plato Al otro plato Porque bueno Como es doble relación Para que no vean Que igual soy muy glotón Pero en realidad Sí Porque por este plato Igual no lo comparto Tampoco ¿No? Pero mira Te voy a decir Algo muy particular Que este plato Me hace recordar Allá a Perú A un arroz con marisco No es igual No estoy diciendo Que sea igual Al arroz con marisco Pero es casi La comparativa Claro que la textura De este arroz Es un poquito más aguadito Y a diferencia Que esto también Tiene pollo Tiene carne Tiene cerdo Y que es la diferencia Del arroz con marisco ¿No? Sí De una manera Un comercial Y ahora vuelvo Ah, yo estoy lleno Juan ¿Y tú qué tal? Muy recontra satisfecho Bueno, un poco triste Porque se acabó la paella Pero solo para probar En realidad Pero muy bueno Muy buen lugar Gracias por el tour gastronómico Algo pequeño en realidad Pero bueno El jamón ibérico Espectacular Jamón ibérico de bellota De bellota De bellota Espectacular Muy bueno Espectacular Muy sabroso Yo creo Según lo que he leído Es que ese jamón Se llama así Porque alimentan al cerdo Durante Creo que toda su vida Hay unos que lo alimentan Toda la vida Con pura bellota Juan Y claro La carne agarra Un sabor distinto Porque solo se alimenta De ese De esta cuestión Lo que si mal No recuerdo Creo que la bellota Es como el fruto de un árbol Y bueno Dejan a los cerdos ahí Ellas caen Y ellos se alimentan Solamente de eso Y los otros jamones Son como mixtos El cerdo es alimentado Con ambas cosas Y pues bueno gente Espero este video De probando jamón ibérico Y paella Por parte de mi amigo Juan y yo Aquí en España En Madrid Les haya gustado Les haya informado Y les haya servido También para conocer Cómo son estos sitios Cómo son estos locales Los cuales son El museo de jamón Que es muy conocido En Madrid Y pues nada gente Desde aquí Desde Madrid La capital de España Se despide Juan de Perú Y Roscullo De Venezuela Ya saben Como siempre Cuídense Pórtense bien Y Hagan bien las vainas Así es Hagan bien las vainas Chao Hasta luego Chau 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 ¡Gracias!